¡Hola a todos! ¿Cómo están en el día de hoy? Este video no puede faltar en mis videos, en realidad. Es el peinado del mes y este es el primer peinado del mes del año. Es súper fácil, súper rápido y se ve increíble. Este es mi nuevo favorito, yo siempre digo que es mi favorito, pero es que en serio me encanta. Así que espero que les guste y empecemos. Y lo primero que vamos a hacer es pasar todo el pelo hacia un lado. Yo lo voy a hacer hacia el lado izquierdo. Y vamos a dividirlo en dos partes iguales. La parte de arriba la vamos a tirar hacia atrás porque no la vamos a usar en ese momento. Y la parte que quedó abajo la vamos a dividir en dos y vamos a empezar a hacer rollitos. Y la idea es que hagan los rollitos hacia la derecha para que no se les suelten. Entonces yo empiezo a hacerlos hacia la derecha y ambos van hacia el mismo lado, o sea, hacia la derecha. Hago este movimiento hasta el final. Y cuando ya terminemos lo cogemos con un cachito. Entonces este sería nuestro primer pedazo enrollado. Si pueden ver, ahí no se suelta con nada y es porque lo hicimos hacia adentro. Entonces después cogemos la parte que nos quedó atrás, la organizamos y hacemos exactamente lo mismo. La dividimos en dos y hacemos los rollitos hacia la derecha. Y como yo tengo capas, se me está como soltando el pelo, pero no importa. Cuando terminen de hacer los dos, pues ya les quedaría algo así. La idea es que quede como una trenza de cuerda, ¿sí saben? No, de cuerda no. Como una cadena. Entonces para que les quede ese efecto lo que tienen que hacer es pasar la de atrás por encima. Y como que encajan solos las partes, o sea, es muy raro. Entonces hacen así. Y ya se la va encajando. Cuando terminen, dejan solo un cauchito para que no sea como la feria del caucho en el pelo. Y listo. Y algo así les quedaría la trenza. Ay, me encanta este peinado. Y listo, niñas. Les dije que era súper, súper fácil. En serio que este peinado me encanta porque no es una trenza. Entonces de pronto las que no sepan hacer trenzas, esto es súper, súper fácil. Yo lo usaría para un día casual. Y si quiero de pronto ya algo más elegante, pues me arreglo con el maquillaje o algo. Pero en serio queda súper linda y se ve súper complicada. Pero en serio no es nada del otro mundo. Si les gustó, denle like. Y abajo les voy a dejar todos, todos mis links para que me sigan, para que hablemos por Snapchat, por Instagram. Yo estoy súper pendiente de lo que ustedes me escriben en los comentarios de todo lado. Y nos vemos en el próximo video. Las amo con todo mi ser. Y ya. Chao. Acá se puede hacer esto. ¡Suscríbete al canal!